Hola chicos, yo soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la nueva canción de Mia con Litkila y Rusher King. Mia, mis aliados, que hace poco me acabo de enterar, que son los chicos de aliados, de verdad que fue una sorpresa muy emocionante para mí, así que además me los vi con Tini, total, emoción total. Pero bueno, esta canción está con Litkila, que debo admitir que no lo conozco, es primera vez que lo estoy escuchando, estuve leyendo que es un rapero argentino, y Rusher King, que Rusher King nada más he escuchado la canción que tiene con María Becerra, de Confiésalo, y esa está bastante chévere, así que creo que, o sea, por lo que sé de cada, bueno, de Rusher King y de Mia y lo que estuve leyendo de Litkila, siento que van a tener una buena combinación entre ellos tres, así que, o estas tres grupos, van a ser un montón de chicos, no, van a ser solo cuatro, la verdad, este, pero igual son bastante, la canción se llama Como Más Nadie, y nada, vamos ya a ver el vídeo, pero bueno, antes, chicos, si son nuevos al canal, yo agarro acciones a vídeos musicales todas las semanas, así que si les gusta ver ese tipo de vídeos, si les gusta este, por favor suscríbanse, y no se olviden de darle a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo contenido que suba, y también denle like a este vídeo si les gusta mi reacción. Ok, ya vamos a ver el vídeo. Qué bonita la paleta de colores aquí. ¡Mami! La verdad es que la voz de él, el tono, es más suave de lo que pensaba que iba a ser. Está bonito. La verdad es que tiene un poco vibras el video a idiota, le da una paura como la... Esa cosita que me dice por mensaje, vamos a hacerla en serio. Me encanta esa parte de cómo la canta. Baby, hoy dejamos el cuarto en chamar, pero los bomberos nos echamos. Aunque otras me escriban pa' verlo, fuera la canción de mi cuadro. Porque es que uno está en el invierno y el otro no. Ah, vamos a ver los cuatro bien juntos. Siento que el corito es fácil agarrar, el ritmo es fácil agarrar, que ya lo puedes como medio... No cantar oficial, porque no me sale la letra bien, pero sí, el ritmo. Parece un boy band, la verdad. Me encanta. Es como que siempre han estado cantando juntos, la verdad. Tiene muy buena química. Ya, se acabó, la verdad que está... Me parece que pasó muy rápido. Ok, se acabó la canción y video, y la verdad es que el ritmo es bastante chévere. Sí me recuerda a 2.50, una canción que me encantó, de 2.50 remix. Es la versión que he escuchado yo, la verdad. Este... Pero me parece que el coraja es fácil... La letra todavía no me la sé, obviamente, pero sí, el ritmo es como que es fácil agarrar. Los cuatro me parece que tuvieron muchísima química, que hubo un punto cuando estaban los cuatro, que creo que lo dije, es que parecen una boy band. O sea, parece que siempre han sido una banda, los cuatro me parece que tienen muy buen... No sé, los tonos de voces funcionan muy bien juntos, y tienen muy buenas vibras, y como que actitud, que pareciera que fueran... que han estado haciendo esto juntos por mucho, mucho tiempo. Este... A mí me gusta el concepto de que parece que sean como que mini videos que están ellos grabando, y también es atrás de cámara. Sí me recuerda a... Más recientemente, yo creo que... Obviamente, yo sí creo que hay varios videos que han hecho ese tipo de cosas, pero más recientemente me recuerda a Idiota de Dana Paola con Morat. Este... De los escenarios, creo que el que más me gustó, o sea, todos estaban bastante chéveres, pero el que más me gustó, creo que fue el de Roger King. No sé, ese rosado parecía un poco como griego, museo, como elegante, y me parece que él se veía bastante elegante, sofisticado en él. Lit Killer, la verdad que la voz es más suave de lo que yo pensaba que iba a ser, pero cuando yo leo rapero, yo no sé por qué, en mi mente siempre es como que más... Tal vez más directo, no son tan canto-canto, sino que es más rap, obviamente, no, más hablado, más directo, pero siempre es una grata sorpresa cuando también los ves que cantan, cantan, y me parece que de verdad que el tono de voz es dulce, me pareció dulce, me pareció bien bonito. Y nada, de verdad que estoy impresionada con lo bien que se mezclaron los cuadros. No sé por qué Maxi estaba vestido como que si estuviera yendo al invierno, como si estuviera esquiando en unas montañas, y Agustín estaba vestido más como que si fuera primavera en la ciudad. O sea, se veían bien los dos, pero me pareció como que un medio macho medio raro, no comprendo, no comprendí la cosa. Pero me pareció medio cómico, la verdad, la imagen. Y nada, esta fue mi reacción a Mia con Lit Killer y Roger King de su canción Como Más Nadie. Espero que les haya gustado. Déjenme hacer en los comentarios a ustedes qué les pareció la canción, cuál fue su segmento favorito, qué les gustaría que estos artistas hagan próximamente, si también pensaron como yo que parecían una banda en sí. Y nada, también me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!